¡Suscríbete al canal! Provenso a enfermar, es que estamos con todos los problemas. Y claro, también somos fumadores, por supuesto. Así que ahí fuma de un cigarrito antes de que salgamos. 5.30, una hora espectacular. Porque ya a las 6 debiese empezar de día. Recordar que estamos en el invierno en Estados Unidos. Así que sí se empieza a hacer de día un poquito más tarde. Que es 5.30 y se ve bastante claro. Ya acaba de incluso iluminarse un poco más. Y no me... Ah, está acá. Está en la espalda, verdad. Me gustaría revisar estos de aquí, a lo mejor pequeñitos. Pero creo que voy a tener que traer para ello un... Ah, bueno. Tienen puerta. No sé si voy a poder entrar. No. Para entrar aquí voy a necesitar la almadena. Y aquí también. Ah, no. Pero esperen. No es necesaria. Hay puerta. Eh... Abrir a la fuerza. Claro. No viene siendo necesaria la almadena aquí. No... Se verá. Puedo intentarlo nuevamente. Nos dicen que no se verá, pero somos... Insistentes. Si lo logramos. En la vida hay que perseverar. La verdad es que no hay nada. Y probablemente aquí tampoco. No creo encontrar mucho. Pero... Bueno. Esta está afuera, claro. Aquí no va a haber nada. Son como oficinitas de paso, yo diría. ¡No, no, no! No me gusta que haga estos saltos porque tú eres un poco torpe y... Pero ¿por qué marca la ventana? Ahí sí. Es un poquito torpe nuestro personaje y tiende a tropezarse bastante cuando pasamos por estos sitios. Sí, me los podría llevar. Sí, llevémoslo. De hecho, esto también, ya que estamos. ¿Por qué no? ¿Y aquí qué había? Carpeta de archivos. No me interesa nada. No me puede interesar menos la carpeta de archivos. Esto sí me lo podría llevar. Porque para metalistería podría terminar siendo útil. Perfecto. Y vamos al siguiente edificio. Yo creo que vamos a encontrarnos aquí con varios amiguitos zombificados. Limpié los alrededores, pero por dentro nada. Y este ni siquiera ha entrado en lo más mínimo. Así que... La probabilidad de encontrarnos un amiguito es grande. De hecho, ya hay uno. ¡Uy! Grité. No, soy un genio. Pero... Ah, estás ocupado. Bien. Vale. No hay nadie más, al menos aquí. Libro rojo sí que hay que llevarlo. Sobre todo porque soy mucho de pasar la noche en el bus. Esperando a que se empiece a hacer de día. Entonces el personaje sí se llega a aburrir bastante. Está completamente desocupado. A ver aquí. Saco de patatas podrían. Lo llevamos para hacer compostaje y para tener el saco. En algún futuro me voy a alegrar de haber recogido tantos sacos. Un brócoli. Bueno, estas cosas así como podría solas no las puede llevar. Me asusto siempre con ese sonido. Es como el de las cajas plásticas. Vale. Mega cocina. No hay nadie. No. Un montón de cosas podridas aquí seguramente. Vale. Aquí sí que empezamos a encontrar cosillas que me pueden terminar siendo útiles. Tengo un montón realmente de todas estas, pero... Ah, igual... Caja para pan. Igual podemos encontrar cosillas que a lo mejor sí es verdad que no tengamos. Pero qué agradable al menos ya no tener que estar recogiendo ni libros ni bolsas de basura porque... En su minuto ya lo hice. Bueno, de estas tablas también tengo un montón. Quizás ya no debíais recoger más. De hecho no voy a recoger más. Las que me faltan de pesca son las enciclopedias. Los libros ya los tengo todos, chicos. Así que tampoco los recojo. Miren, aquí pareciera como que no hay nada, pero sí hay. Rebuscar. Pesca. Inteligencia emocional. Guía. Rebuscar. Vale. Otra de estas. Otra más de estas. Uy, esa música. Uy, esa música. Ay, ay, ay. Esa música. A ver. Oh, sí. Esto es un centro médico. Efectivamente. El color no indicó bien. Y esta puerta está bloqueada. Esta también. Vale, la estoy llevando donde mismo. Bien. Me sirve. Las papas siempre sirven más, pero bueno, no... No siempre es perfecta la vida. Ojito. Latitas. Comida de perro, pero miren. Momentos de crisis. Momentos de crisis. Cualquier comida o alimento viene bien. Ojo. Esto es que este es un vistazo. Un gran vistazo para no llevarme nada, finalmente. Gaseosa. Los pepinillos jamás se están a perder. Tengo una duda con eso, porque en el juego siempre están bien. Vale. Helado. Ay, se pueden pudrir esto. No sabía. Seguramente todos los que tengo están podridos. Fuuu, qué mal. Qué mal porque los veía como una buena opción. A ver, esto sí me sirve. La roca falsa también. Vale. Qué mal. Seguramente todos los que me llevé están podridos. En este ya estuve, ¿no? Es la que... Sí. Sí, sí, sí. Solo que salí por la puerta de aquí. Ya. Pregunta. ¿Esto lo puedo desmontar? No, ¿verdad? Acostarse. No me deja desmontarlo. No quiero desmontar la puerta. Fuuu. Y... Tomarlo. Tomarlo sí que puedo. Vale. Ahora, soltarlo acá. No entiendo. ¿Dónde lo dejó? Se rompió al momento de desmontar. ¿La rompí? No, no. Ahora... ¡Ah! Quedó en el suelo. Es que son muy pesadas. Ya entiendo. Ya entendí. A ver, doctor. No es nada personal. Entienda usted. Pero... ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí se arma. Vale. Hay unos militares encerrados. Aquí se va a armar. Sitio pequeño que acabo de subir hacha. Perfecto. Me viene bien. Lo bueno es que se distraen bastante, al menos con las puertas. Pero aquí... Sí que va a estar peligrosa la vida. Aquí voy a tener que correr. Es que voy a limpiar primero. Y luego voy a revisar bien. Bien. Uy. Mensajito escrito con sangre. Ahí, ahí, ahí. Está todo como bastante obstruido. La puerta está bloqueada. Claro que sí. Pero está rota. Ah, no. Bueno, sí estaba rota. Otra puerta bloqueada. No, está todo muy obstruido aquí. Y nuevamente es un edificio gigantesco y bastante laberíntico. Para los que ya tengan tiempo en el canal saben que odio los tipos laberinto. Y de hecho las cuevas. Los juegos, por ejemplo, también las odio. Estoy jugando Palwood. Y está lleno de cuevas. Que de hecho estoy tratando de evitarlas como sea. Uy. ¿Cuántos son? ¿Tres? ¿Qué eran? ¿Cuatro? Revisaré después las zonas. Puerta bloqueada, puerta bloqueada, puerta bloqueada. Puerta bloqueada. Uy. De vuelta a la camilla, amigo. ¿Qué hacen andando por ahí? Esto hay que destruirlo y además... O abrirlo y además hay una mesa detrás. La bandería... La bandería. Puerta bloqueada. Aquí está todo bloqueado. La seguridad... Puerta bloqueada. Ahí es donde está la puerta bloqueada. Y zombies cien por cien. Dos esquinas de hambre. La tercera... ¿Cómo? Hay que bajar de peso. Adiós. Otra más bloqueada. Otra más bloqueada. Uy. Ojito. Igual luego encontramos el auto y... Termina siendo una maravilla. ¿Quién deja en un mueble de baño... Llaves de autos? Mira, en el piso está, pero... Destrozado completamente. A ver... Ah. Intentémoslo y arriesguémoslo todo. El que no arriesga no gana. La puerta está bloqueada. Voy a tener que venir cien por cien... Con la almadena de este lugar. A ver... Al menos sé que estas... No terminan en mi inventario... Sino que terminan en el suelo. Eso es bueno. Venda sucia. Bien. Uy. Pensé que era la enciclopedia de pesca. Aquí me faltan. Ojo. Me vendría bien un recolector de lluvia en el bus. Yo digo que sí, ¿no? Llenar... Cantimplar a militar con agua. Llenar cantimplar a militar vacía. Yo creo que sí me vendría bien un recolector de lluvia en el bus. Porque... Para viajes largos. Picadora de carne... Ah, hay diferentes. ¿Me sirve? Escucho un zombie por ahí. Solo espero que no esté tan cerca mío porque ahora estoy ocupado. Ahí es que me da un miedo. Panteja para el horno. Pintas. 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 Desinfectante. Aquí tengo que tratar de buscar antibióticos. Ese tipo de cosas. Este es el sitio. No, esperen. ¿Lo puedo desmontar? Sí. Uy, el ruido que voy a meter. Todo el esfuerzo para nada. Vale. Necesito un soplete pero con urgencia. Porque esto... Desmontar... Claro, con mascarilla y soplete. Aquí tengo el... En esta base tengo el paraíso para poder subir metalistería muchísimo. Igual no me traje tampoco los libros de metalistería. En realidad la voy a dejar esta base para volver en alguna ocasión. Yo creo que con los libros de metalistería. Con sopletes. Con todo el equipo para desmontar. Y aquí me voy a poner a desmontar como si no existiese un mañana. A los últimos días la gente parece que no estaba trabajando en limpiar la ropa. Tenía preocupaciones más importantes las que hay acá. Aquí me imagino que también, ¿no? No. Uy, aquí hay cositas. ¿Por qué no la puedo desmontar? No sé. No sé, pero... No, y grité. Quería darle al uno y le apreté la Q. Ay, ay, ay. Ah, si les puedo dar por acá. No, no puedo. Uy, me los marca, pero no puedo darles. Qué desgracia. Fuera. Uy, uy, uy. Lo escuché muy cerca ese. ¿Dónde? Estoy escuchando a alguien tan cerca. ¿Eras tú? Daje, agujas. Aquí hay cosas interesantes. Míralo. Y tan tranquilo con un arma en un hospital. A tu casa. Ah, esto de tener el hacha bien leveleada. Está espectacular. Tres esquinitas. Nos toca comer. Vamos. Ah, no me he fijado. Algunas... Bueno, creo que están marcados los que dan experiencia, ¿no? Otro que es experiencia. No, no están marcados. No me he fijado en eso. Otro que es experiencia. En mecánica, además. Uf. No me había fijado en ese detallazo. Sería espectacular que se marcara la verdad a los que otorgan experiencia como no leídos. Vale, 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 vale. Esto me gusta. Todo esto está muy bien. Todo lo bueno en este mundo es esto. Vale. Ok. A ver. A ver. Vale, hay antibióticos que... Voy a venir a lutear. Yo creo que por completo este lugar porque todo esto me sirve... No se imaginan cómo. Pero primero quiero asegurarme de que esté medianamente limpio. No quiero arriesgarme bajo ninguna circunstancia. Cuando están así en la puerta, en el otro lado, no me deja de montarlas. Vale. Un montón de medicamentos. Pero aquí también, ¿no? Uy. No sé. A ver. Intentemos lo de nuevo. Vale. La puerta está bloqueada. Claro, está bloqueada por dentro. Quiero venir con el madera. Lo mismo, ¿no? Sí. Están bloqueadas. Ah, es que venir con el madera a este lugar. Vale. Pero alcancemos al menos a prepararlo lo mejor posible. Uy. Bien. Qué bueno esto que no me lo metan en el inventario. Me parece espectacular. Si no, sería horriblemente tedioso. Pero qué les pasa si esto es un hospital. Que van a estar con una ballesta. Ah, y sentí que alguien rompió una ventana. Bueno, igual... Es alguien por fuera. Igual es alguien por fuera. ¿Se entré? Sí. Y de hecho me llevan un amiguito conmigo. La mayoría, la verdad, es que o no tienen nada o bastante poco interesante lo que tienen, pero... Ah, también va a estar bloqueada. Es que cómo odio al que creó este mapa. No solo se encargó de devolverle un laberinto, sino que me bloqueó todas las puertas. Es que esa reja la van a terminar de romper. No puede ser jamás. Jamás. Esta de la puerta está bloqueada, ¿no? Sí. Ya, voy a ir como desde el inicio Y vamos a ir empezando a lootear ya Oh, no, no, no Mejor voy a dejar las cosas ¿Qué dicen? Que además son cinco ustedes Me preocupan un montón Lo otro que se me acaba de ocurrir Hay una puerta trasera aquí Igual puedo entrar por acá De hecho por acá puedo también A ver Bueno, aquí sí que puedo Pero creo que también Mira, hay una escalera y un segundo nivel además Aquí estuve igual, ¿no? Vamos a aprovechar de lootear ya Porque Si no me va a quedar muy pesado El trabajo de llevarme todo Voy a tener que hacer muchos viajes Así que si puedo Disminuirlos, mejor Pesa más Sé que no pesaría nada Uy, una muleta Es que ni siquiera los antibióticos me dan el 0.1 Tengo la mochila llena Sí A ver Estoy con la blanqueta Ojo Uuuu Ok Ya Eso es bueno Podemos ir liberando Esta puerta siempre puede liberar Pero voy a desmontar esta Para no confundirme luego Y tener otra entrada o salida En caso de cualquier emergencia Ok Aquí entonces no puedo entrar Esta la voy liberando Para saber que ya están Siempre hay que buscar otros cabinos No nos quedemos encerrados en lo mismo Lo que voy a tener que desmontar Para llegar al segundo nivel Es una locura Kit de viaje Me parece que no hay nada ¿No? Un sopapo Bueno Está ahí muy nervioso amiguito Vamos a relajarte un poco Uy Me gusta, me gusta No sé para qué llevo más martillos Pero mira Al menos el hacha Los tornillos Ese tipo de cosas Bien Y una cubeta ya que estamos ¿Por qué no? De todas formas ya viene siendo hora De que vaya A dejar cosillas casi Mientras más me lleve ahora Más fácil va a ser llevar luego Puerta bloqueada Creo que esta ya la raíces También eso pasa Sí, esta está raízadísima Y estoy con sobrecarga Con hambre Con Con un caldo de sudor Porque claro Está dando un calor tremendo Y eso que estamos llegando Invierno No entiendo bien ¿Será que me estoy enfermando? O puede ser por toda la ropa Y cosas que llevo También es verdad Claro Ando corriendo Con una carga de locos En el cuerpo Y Como si nada Reclamando por el sudor 92 de peso Yo creo que 70 es bueno O a lo mejor 75 Para no Volvernos locos Es que toda esta Ya la revisé Realmente Y era donde saqué Las ballestas Y esas cosas Vale Vale Que me gustaría realmente Poder salir de aquí Encontrar una salida Acá hay una Pero es que no puedo entrar De hecho Que bueno saber Porque está bloqueado Acá Ah no No Ahí no está bloqueado A ver Aquí no hay ninguna puerta Están con barrote Las ventanas También No puedo salir Como me gustaría Entre la transpiración Y la desesperación De estar aquí Como atrapado Y también les digo Escuchar a estos Que están atrapados Ellos aquí Que además Me cambian la música Aquí está abierto ¿Podrá ser? Sueño inquieto Uy Hay un zombi ahí No A ver Tengo que empezar A dejar de correr Porque me estoy cansando Fuerzo moderado Tómatelo Tómate un respiro Vale Tres esquinas Vamos a comer También Empapado Ya no tengo calor Yo no tengo calor Pero no tengo nada Para secarme Bueno Está bajando No estoy comiendo Porque estoy descansando Ahora sí De hecho Cómete otra Porque ¿Qué quiero ahora mismo? Quiero salir de aquí Para poder salir Vale Ah no Esperen Esperen Son las 6.50 Tengo luz Tengo luz de día todavía Me está diciendo Que abrí Todas menos esta Qué mal Ah no Bueno No abrí por eso Miren Hay un zombi aquí Uy amigo Está pero bloqueadísimo Yo creo que no tengo Ninguna intención De entrar ahí Realmente ¿Por dónde se salía? ¿Por dónde se salía? Ah por esta Por esta 100% Quiero revisar algo Porque vi que estaba Como abierto Aquí Son las 7.20 Igual me estoy Sobre arriesgando Pero bueno Aquí Ventana Ventana No Está todo cerrado O era más acá Aquí está abierto ¿No? No Vale Oye Igual lo malo de las cucarachas Es que terminamos pescando Peces carnívoros Entonces Está de broma que me va a parar Bueno, igual si está abierta esa puerta Es porque puedo entrar en algún minuto por algún lado Ventanas, ventanas Como cambio la palanqueta con el hacho La llave quizás sea de ese auto Y no me hace ninguna gracia la verdad Uy, que complejo este lugar Y es gigante Y el segundo piso también es gigante Me convendría traer el bus No lo sé Lo único que sé es que ya son las 8.10 Así que vamos caminando hacia el bus Además tenemos sobrecarga No sé qué más puedo llevar A ver, también es cierto que muy lejos no está el bus Pero sí lo podría acercar tal vez Por el tema de la calle Miren, aquí hay recolectores de lluvia construidos A ver La pregunta es ¿Cómo me voy a dar la vuelta aquí? No sé si lo que pensaba era correcto Estoy haciendo idioteces Voy a tener que salir en reverse Y nos ponemos En esta entrada Estos creo que sí me hacen de barrera, ¿no? Sí A ver Lo malo es que estos sí los meten al inventario, creo No, no tardo mucho De hecho los voy a sacar Todos Todos ¡Ay, no, no, no! Tú no ¿Y dónde quedó? ¿Dónde la dejaste? Acá está Desmontar Es que no No me lo quita Y si sigo con la sobrecarga Pasa esto Daño leve Me empieza a hacer daño Y ahora Dañarme una pierna Sería Catastrófico Ya Probablemente me dejó madera A ver De momento yo creo Porque se va a hacer muy de noche Vamos a Y no puedo No podía entrar Si se fijaron Debe haber algún Zombie Por aquí cerca Igual acabo de cometer un error Con traer el bus Puede ser Ay, no me va a dejar Por él ¿Verdad? ¡Sí me dejó! Mira A lo mejor se quitó Justo el ran ¿Quién sabe? Pero me dejó Que es lo importante Finalmente Veamos Vamos a ir dejando Cosillas Que no vaya A consumir Ahora ¿Quién sabe? 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 Comida para perro Ah no, son los cotones enlatados, bien Nada, dentro de todo igual conseguimos algo de comida Este no es el sitio, recuerden, para conseguir comida Es el próximo Así que cualquier tanto alimento que consigamos Viene bien Lo bueno es que además estamos con sobrepeso Así que pasar un poco de hambre no es terrible Para nada Bueno, los jugos Así que me los dejaría Un martillo me tengo que dejar 100% Vale Vale Vale, eso es mi duda también Si las cucarachas se podían Estaquear Palanqueta Esa es la única que tengo, ¿verdad? Sí No sé qué hace ahí Vamos a moverla Esto me lo voy a leer ahora durante la noche El lado Hay que botarlo No precedera Ah, pero es que me dice Qué cosas son no precederas Creo que nunca me había fijado en el detalle Libro rojo Libro rojo de momento aquí El helado lo voy a llevar Y de hecho voy a sacar los que tengo también Sí, están todos podridos A ver Es que no creo que esto se pueda compostar Por ejemplo, el ratón muerto probablemente sí Pero El helado Ahí están todos podridos Qué mal Qué mal porque estaba habiendo una clara Función para ellos Ah, bueno, no pasa No pasa nada, mi obispo El próximo episodio lo Me deshago de ellos Fumar También hay que rellenar agüita Porque entre ambas no hago una Así que el próximo capítulo A rellenar el agüita Que es importante Y vamos a dejar Ay, es que me moví Esto Y bueno, chicos Dejaríamos hasta aquí Mira, empezó la lluvia No sé si es bueno o malo Pero dejaríamos hasta aquí el episodio de hoy Si les está gustando esta serie Recordar apoyarme con una suscripción Un like Compartir Activar campanita Bueno, todo lo que esté en su alcance Me ayuda bastante a mí Obviamente sus comentarios también Recordar que al ser un canal pequeño Me da tiempo para contestarlos a todos, chicos Un fuerte abrazo Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo capítulo De Project Sonboy O de alguna otra serie Si la están siguiendo ahí en la playlist Ya saben dónde encontrarlas En el canal Fuerte abrazo, muchachos Bye, bye Bye, bye Gracias.